Estoy dispuesto a entregar mi vida por tenerte junto a mi Tuyo soy Hey Nadie ha visto mi sonrisa antes En un mundo lleno de oscuridad Estoy convencido que real te conocí Arrastrándome hacia un mañana Un montón de errores yo cometí Amar Hay un porqué La paz está muy lejos donde nuestra vista nunca era Amar No iré Por la eternidad Tú me das la fuerza para continuar Prometo a tu lado estar Y fuiste sin dudar Cuida Amar 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 Ven, estoy feliz de conocerte, en un mundo lleno de oscuridad, estoy siempre junto a ti, y alguien dice que le mientes sin quererte escuchar, o intenta herirte con palabras crueles para verte más, si el mundo entero ha perdido aquella fue en tu valor, si tienes que cargar con la tristeza de la humanidad, prometo que seré tu amigo, tu apoyo incondicional entiendo el dolor, si estás sin nadie más, en que confiar, estoy dispuesto a entregar mi vida por tenerte junto a mí, y yo soy Cuando debas enfrentarte con lo que te da temor, te prometo que a tu lado yo voy a darte mi valor, aunque ya de la esperanza, he perdida para ti, incluso si, tu tienes que, yo no debería existir, yo sé que pase lo que pase, no te olvidarás de mi, es algo que sé más que nadie y solo hay una razón, estoy dispuesto a entregar mi vida por tenerte junto a mí, es amor y yo sé que el borde no se sabe Sohn yo no me cuento el stickero Gracias por ver el video.